El estadio tiene 13 kilómetros de gradas, en los cuales se pueden poner 23.000 personas. 25.000, 6.000 nicoleños. Nicoleños trabajamos con 27.000. Sacrificamos un poco porque la preferencial que va en toda la tribuna de enfrente y aquel codo, resta un poco de capacidad porque entran 3.200 butacas donde irían 6.000 plazas sin butámenes. Se hizo mucho hincapié en este estadio, en poner mucho el ojo en el costo, pero siempre haciendo calidad y resultado de durabilidad. Son estructuras bien robustas, durables, inalterables, pero, por ejemplo, el campo de juego va a estar iluminado con 106 reflectores LED, de 1.500 watts cada uno, apuntado para que la uniformidad lumínica del campo permita hacer una transmisión con los estándares de FIFA. La empresa que está haciendo el campo de juego a través de un subcontrato de la empresa de Almeida es la empresa Vita, que es la que atiende el campo de juego de Boca. Bajo la tribuna de enfrente están todo el conjunto de vestuarios, salas de médicos, árbitros, doping, etc. Arriba del puente que ven arriba de la platea de enfrente, que tiene 85 metros de largo, van todas las cabinas de transmisión y palcos. Aquel lado tiene ascensor para 10 personas, obviamente escalera para acceso caminando. Aquel lado no lleva tejido, va a una baranda porque como está a 3 metros de altura permite no tener el tejido de seguridad. ¿El escenario o la puntuación están libres? No, va a sin túnel. El acceso es donde está aquel operario saliendo, ese es el acceso. ¿El centro del campo es acá? Las dos bocas más oscuras en sí son los accesos. ¿Las dimensiones de la cancha? Entre paramento tiene 140 por 80. Las medidas pifas son 105.70, con lo cual quedan 5 metros de revancha en cada lateral y en las cabeceras quedan casi 17 metros acá, desde el arco hasta el río. Y ahí también habíamos evaluado con el tamaño, poner la pista de atletismo como tiene arriba. El tema que no lo hicimos, porque después nos queda muy lejos para que vea la gente. Entonces preferimos hacerlo con medidas más acordes para garantizar una buena visual y que de cualquier lugar del estadio puedan ver bien a los jugadores. Pero así el campo de juego como está, va a permitir cualquier tipo de espectáculo deportivo, hockey, rugby, fútbol, cualquiera cultural también. Podemos, aquí les habilitamos un pedacito de las tribunas. Para eventos de recitales, culturales, tenemos, usando el campo de juego, tenemos para 35.000 personas. Todo lo que es estacionamiento, lo vamos a hacer enfrente. Empezamos ahora a hacer la ampliación de todo el parque industrial. Como va a ser un predio cerrado, cuando haya evento, ponemos todos los autos en las calles del parque industrial y nos queda bien seguro, bien prolijo todo. Y este predio lo dejamos de espacio público, porque no solo es que vengan a la cancha, sino la intención nuestra afuera es armar un paseo con carritos de comida, artesanos, aprovechando que vienen los turistas, todo el movimiento económico y que no sea nada más un evento de fútbol, sino que sea una linda experiencia que pueda venir la familia, como hicimos en el autódromo. Empezamos como auto nada más y ahora le agregamos los carritos, le agregamos productos regionales, chorizo de coneja, le agregamos productos de la virgen. Ahora estamos viendo para agregarle una plaza de juego, porque nos dimos cuenta que sea la Expo Agro, sea una carrera de Ford, sea una carrera de turismo carretera o una de moto, vienen todos con familia. Entonces le estamos buscando la vuelta para que vaya la familia y entretenerlo por ese lado. Todo el campo de juego y el terímetro del estadio viene instalado tritubos para cámaras de seguridad, conectividad, wifi y además tenemos en la parte de palco y también en la transmisión. Hay un habitáculo especial donde se llega con fibra óptica y de ahí se entra y se sale con datos. ¿Cómo instalan el césped? El césped es, a partir de los primeros días de agosto empezamos a instalar panes de césped. No va a ser el lixo que tiene el estadio único a la plaza. En realidad tiene un altísimo costo de mantenimiento ya de por sí. La máquina para implantarlo valía centenas de miles de dólares, entonces se desechó, se va a usar panes de césped como hay un. ¿Y para cuándo es la inauguración? En octubre. Estamos definiendo ahí entre unos días más, unos días menos dependiendo el espectáculo. La idea es hacer un evento para toda la familia que sea algo que no estemos acostumbrados a los nicoleños, que sea algo totalmente distinto. Y ya después estamos hablando ya con la AFA, con todo, para empezar a traer el partido de la Copa Argentina. Estuvimos hablando también con la UAR para todo lo que es rugby. La idea es que es lo mismo que el autódromo, que esté lleno de vida. Se inaugure con algo lindo, que lo podamos disfrutar todo, que vean todo el esfuerzo y después que tenga vida durante todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!